Creo que tengo que hacer ruido para que se venga para este lado Uy, no, 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 mis Boo, ahí está ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? No, 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 tengo escapatoria Viene mis Boo, no Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de la historia del señor Hobbs Si recuerdan, en el último capítulo nos quedamos con que estábamos en el elevador Chicos, tenemos que trepar hacia acá Estaba bastante complicado Así es que tenemos que hacerlo con mucho, mucho cuidado Y no saltarnos ni una de estas cositas que tenemos que ir pisando Uy, 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 uy Primero que digo y ya estoy faileando chicos Ya estamos en el último escalón Así es que rápidamente vamos para este lado chicos Y ya hemos subido del elevador Ahora vamos a ver que nos encontramos acá Porque tenemos nuevo checkpoint y un nuevo objetivo Dice, gracias a Dios Ahora si consigo volver a la cama Podré despertar de todo esto Ok, Esther sigue pensando que esto es una pesadilla Nuestro objetivo es volver a la cama Así es que creo que eso es en la parte de más arriba ¡Ey, vean esto! Encontramos los tres peluches A Miss Boo, a Mr. Hobbs y a Mr. Stripes Lo siento chicos Lo siento chicos, me espantó No es real, decimos nosotros Tenemos que volver a la cama Es en la parte de arriba si mal no recuerdo A ver chicos Es por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Si mal no recuerdo ¡Uy! Nos están hablando Nos están hablando No hay nadie aquí, dice No hay nadie aquí ¿Y ahora cómo volvemos a la cama? Este es nuestro objetivo Ya estoy aquí ¡No! Se abrió ahí el suelo No me lo esperaba No me lo esperaba Chicos, lo siento si los he espantado varias veces ¿Y esto qué? Nuevo objetivo añadido Vuelve a la cama Ya lo sé Pero aquí se me está rompiendo esto ¡No! Me atrapó Porque saltea su mano Chicos, ¿qué tengo que hacer aquí? No entiendo No entiendo, no entiendo Vean, sale esa mano ¡Uy! Cuidado Tal vez tengo que salir rápido No puedo salir Hay un pico ahí Ok, 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 ok Cuidado ¡No! Aquí no, aquí no, aquí no Por favor, déjame en paz Por favor, déjame en paz Ok, creo que aquí estoy a salvo, chicos ¡Uy! ¡Corre! ¡Rápido! Ya no aguanto más ¡Uy, chicos! Ya no puedo Ya no puedo ¡No! Me atrapó No puede ser Otra vez ¿Cuántas veces me va a estar atrapando? Nuevo intento, chicos A ver Vamos a ver Tengo que ir a lo mejor despacito Esperar a que se venga para acá Y luego me vengo a este lado Tal vez así ¡Uy! Cuidado ¡No! Me vengo para acá ahora A ver, chicos ¡No! ¡No, no, 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 no! Para acá, para acá, para acá ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me atrapa Chicos, no sé Tengo miedo ¡Rápido! No sé si pueda correr para allá ¡No! ¡Ay! Tengo miedo ¡Ay! Tengo miedo ¡Ay, me vengo para acá! ¡Ay, me vengo para acá! ¡Ok! ¿Para dónde yo voy? ¡El va! ¡Ese es el problema! ¡Uy, chicos! Voy a correr ¡Uy! ¡Corre, corre, Lucky! ¿Cuánto tiempo? ¡Está rompiendo todo! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Chicos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es imposible! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo logré! ¡Lo logré, lo logré, lo logré, chicos! ¿Qué me está pasando? Dice ¿Vuelve a la cama, Esther? ¿Vuelve a la cama? ¿Vuelve a la cama es mi objetivo? Pues no puedo Ah, creo que debe ser esta No Voy a tener que salir de aquí No puede ser ¡Ester! Reúnete conmigo en la biblioteca ¡Puedo poner fin a todo esto! ¡Ey, chicos! Nos habla una amiga Tenemos que ir hacia abajo A la biblioteca Ok, 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 chicos Vamos para abajo Y nuestra amiga nos va a ayudar A ponerle fin a todo esto Será el final ¿Ya? ¿Ya acabaremos? ¿Por fin? Eso espero, chicos Eso espero Está por este lado Nos metemos aquí ¡Listo! Aquí está nuestra amiga ¡Di! ¿Qué está pasando? Te lo dije El mal ronda por estos pasillos Pero puedo hacer que desaparezca Y que todos vuelvan ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos que hacer un ritual Necesito nueve velas Sal Salvia Y la baratija del dormitorio del segundo piso Date prisa ¿Qué? Ok Tenemos que conseguir Todas esas cosas ¿Qué dijo, chicos? Nuevo objetivo añadido Vean todo lo que necesitamos Lo tenemos en la parte de abajo De la derecha de la pantalla Pues entonces Tenemos que salir de la biblioteca A buscar todas esas cosas Venga, chicos Vamos a empezar a buscar De izquierda a derecha Vean Rápidamente encontré Una vela Tenemos la primer vela De nueve De nueve, chicos ¿Qué agarra el corte? ¿Eso qué es? ¿Por qué está? ¿Hola? ¿Por qué es? ¿Por qué se puso así? Es Miss Boo ¿Vieron a Miss Boo? Ahí está ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? No, 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 no Tengo escapatoria Viene Miss Boo No, chicos Ok, 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 ok Si le sale el signo De admiración De alerta Quiere decir Que están por atraparnos Ya lo entendí En este piso Está Miss Boo Hay que tener cuidado, chicos Uy, uy No, no, no Hice ruido Hice ruido Me voy a meter aquí Estoy escondido Ya no vino, ¿no? Ok No hay que hacer ruido Entonces, chicos Atentos Me agacho Continuamos No hay que hacer nada de ruido Porque Entonces aparecen Ya ni busqué Si había más velas, chicos Me espanté mucho Espero que no haya otra vela por aquí A ver, atentos ¿Dónde está Miss Boo? Miss Boo no la veo, eh Ok, cuidado Aquí salto Uy Otra vela Otra vela, chicos Aquí la atrapo Atentos Puede estar Miss Boo en cualquier momento Uy, uy, ya lo vi Ya la vi Ya la vi, ya la vi Ya la vi Ahí viene, ahí viene, ahí viene, chicos Me voy a subir No sé si ella pueda subir Está campeando ahí No sé si hay otra cosa en este piso Pero no me va a dejar ver Vean No me va a dejar ver A ver, y si hago que me Si hago que venga hacia mí Y me escondo Ahí hay una vela Voy a hacer ruido, chicos Para que venga hacia acá A ver Estoy haciendo ruido Ahí viene Vamos a ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene Escóndete Uy Vete para la izquierda Vete para allá Sí, chicos Lo logré Lo logré Pero Pásate Ok Ok, se fue Se fue, chicos Se fue Atentos Rápido Porque vi una vela por acá Ahorita nos metemos a esa puerta A ver si encuentro algo Tres velas en este pasillo Y no creo que encuentren nada más Lo voy a meter aquí A ver qué tenemos Creo que nada A ver Qué tenemos acá, chicos Oh, oh Encontré la sal Encontré la sal, chicos ¿Y qué más? Hay otra cosa por acá también Ey, perfecto, chicos Ya tenemos más objetos Solamente nos faltan Algunas velas Y una cosa ahí rara Ya ni me acuerdo de los nombres Lo único que sé Es que ya tenemos la sal Y las ramitas esas Que no sé qué sean A ver, chicos Salgo Cuidado Tengo miedo, chicos De toparme a mis buh aquí No puedo hacer ruido ya No puedo hacer ruido ya Ok, aquí me puedo esconder Si viene mis buh Nos podemos esconder ahí Rápido Sube, 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 sube Este piso ya está completo Ahora tenemos que buscar En este otro Venga, chicos Lo estamos haciendo bien ¿Me meto aquí? Oh, encontré la otra cosa, chicos Ya nada más nos faltan velas, eh Ya nada más nos faltan velas Qué rápido estamos haciendo todo ¿Me bajo? ¿Aquí quién estará, chicos? Tengo ni... ¡Otra vela! Ok, cuidado Salto y la agarro Bien No veo a nadie más Hay que pasar hacia el otro lado Uy ¿Quién creen que esté aquí, chicos? ¿Será el señor Hobbs? Cuidado No puedo hacer tanto ruido No puedo hacer tanto ruido Chicos, estamos avanzando bastante rápido Pero no hay que confiarnos No hay que confiarnos Porque están los tres monstruos ahora juntos Ok, atentos, atentos Seguimos avanzando Creo que no hay nada más aquí, eh Ni siquiera veo otro monstruo Pues creo que no, eh ¡Otra vela! Otra vela, chicos Cinco de nueve Cinco velas de nueve ¡Oh, cuidado! Si hay alguien más Es Stripes Es el señor Stripes Me voy a esconder aquí Creo que tengo que hacer ruido Para que se venga para este lado ¡Uy, no, 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 no! ¡Uf, uf! Muy apenas Muy apenas Muy apenas Lo logramos Ahí se va Llegale Llegale, señor Stripes Camínele, camínele Bien, 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 bien Agüecando el ala Agüecando el ala No puedo hacer más ruido, chicos No puedo hacer más ruido ¡Uy, cuidado! Para acá ¡Otra vela! ¡Otra vela, chicos! ¿Cuántas nos faltan? Nos faltan tres Seis, siete, ocho, nueve Nos faltan tres Atentos, chicos Ya no podemos perder No podemos perder Aquí imagino que estará el señor Hobbs, ¿no? Me imagino que sí, chicos Atentos No queremos verlo ¡Uy, uy, uy! Una vela más Una vela más Bien, 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 bien Seguimos Continuamos Aquí nos podemos esconder Cuidado Cuidado Se escuchan unos sonidos extraños Se escuchan unos sonidos extraños Abajo se ve el señor Stripes Se ven ahí las orejillas del señor Stripes ¡Uy, cuidado! ¡Ahí viene el señor Hobbs! ¡Ahí viene el señor Hobbs! Cuidado Llegale Adiós, señor Hobbs Nos vemos Muchas gracias por pasar Muchas gracias por visitar Pero lleguele Aguecando el ala Vámonos Vamos rápido, chicos Vamos bien Vamos bien Pero no encuentro otra vela Otra vela Ocho velas Ocho velas Me falta una Me falta una, chicos El señor Hobbs Ya no está aquí Así es que me siento Bien Ok Debe estar aquí Debe... ¡Sí! Encontramos la otra vela Buenísima Todas las velas ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok Ahora hay que ir abajo Ahora hay que regresar A dárselas a nuestra amiga Es cierto Uy, chicos Qué complicado, eh Qué complicado Imagínense que perdemos Después de haber encontrado Todo Vamos a bajar aquí Con mucho cuidado Uy, ya Ya estamos en el piso Mero abajo Ya nada más Falta entrar a la... ¿Cómo se llama? A la librería, chicos Y ya está Cuidado, cuidado Que Miss Boo Todavía pueda aparecer Por ahí Atentos Atentos, atentos, atentos Cuidado Uy, ahí está Miss Boo Ahí está Miss Boo No sé, chicos Uy ¿Me arriesgo? A ver ¿Es aquí? No No, 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 no No es cierto No es cierto No es cierto No, 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 no No me digas que perdí todo Tengo las nueve velas Pero los otros objetos No me los dio F en el chat Ya conseguí todas las cosas De nuevo, chicos Así es que vamos a entregársela A nuestra amiga Cuidado Atentos que Miss Boo Puede estar por aquí Espero que no haya nada Que le pueda pegar aquí Un juguete Ahora sí tenemos que tener Muchísimo cuidado, chicos Ya no puedo fallar más Bien, chicos Creo que es en esta zona A ver Sí Listo Llegamos con nuestra amiga Perfecto Ahora sí, chicos Bien Eso es todo ¿Qué hacemos ahora? Le preguntamos a nuestra amiga Realmente sobreviviste, dice ¿Di? No, chicos Es mala Ya se ha convertido No puede ser ¿Tú? ¿Quién eres? Le preguntamos No, chicos No puede ser No puede ser No puede ser Nos van a convertir Ay, no, no, no Le tengo que picar aquí No 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 me di cuenta Que le tenía que aplanar Un botón No me digan Que otra vez Tengo que buscar todo No ¿Es en serio? ¿Es en serio? No me lo creo, chicos No me lo creo De verdad Chicos Vamos de nuevo A ver Tenemos que estar muy atentos Hay que aplanarle varias veces Entonces a la E Bien, eso es todo ¿Qué hacemos ahora? ¿Realmente sobreviviste? Bueno, ya vimos eso, chicos Ella en realidad es mala Y no sé por qué nos pidió eso, eh Ahora atentos Tú ¿Quién eres? Y ahora sí, chicos Atentos Atentos, 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 atentos Entrégate a nosotros Dice No, 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 no ¿Cómo que entrégate? No, 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 no No quiero A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué la pantalla negra? Chicos Chicos ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde nos ha llevado? No sé qué nos ha hecho Nosotros le conseguimos cosas Y tal vez fue para que nos hiciera esto que imagino que es malo Estamos encerrados Necesitamos ahora tres llaves Así es que, chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si quieren que sigamos con esta historia del señor Hobbs Que cada vez se pone más tenebrosa y más buena Díganmelo aquí abajito en comentarios No olviden suscribirse Aquí abajito tienen el botón rojito Muy fácil Aplanenle para que estén suscritos Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de los videos Les agradeceré un montón si pueden hacerlo Chicos, hasta aquí dejamos el video No me rollo más Ya saben que los quiero un montón Que nos vemos muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy